Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez va a ser algo diferente Esta vez vamos a hacer un unboxing sobre el nuevo micrófono que algunos ya lo conocieron en Twitch Pero no pude hacer bien el video antes porque tuve algunos problemas técnicos Así que ahora les voy a mostrar el hermoso micrófono que traje, que me compré El micrófono Fifine F800 Y ahora, así como les muestro el micrófono, vamos a iniciar a hacer nuevos videos para este canal Lo vamos a conectar con Twitch, así que conectense, veanme en Twitch, suscríbanse al canal de YouTube, pongan la campanita y demás Bueno, iniciamos Bueno gente, este es el micrófono Studio Pro F800 Fifine Condensador Después de ver muchas, muchas, muchas reviews sobre diferentes micrófonos Encontré que este era el mejor en precio de calidad en Argentina, porque hay varios más, pero mayoría ni existen acá Hace un tiempo que dejaron de traer micrófonos en Argentina Micrófonos, condensadores, precio de calidad, porque seguro puedes conseguir otro, pero te sale 5 veces más Así que 5 veces como poco Así que les traigo este Y vamos a empezar a usarlo para streamear Y vamos a hacerle el unboxing ahora mismo Bueno, empezamos por acá Abriendo esta parte Es difícil, con una mano Necesito un palito que sostenga el celular a mi brazo A ver, ahí Abrimos Es bastante grande la caja, aunque no lo crean Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el anti-pop El anti-pop va a hacer que no escuchen el pop No sé si llega a escucharse Pero todas las P's Todos los sonidos así que chocan contra el micrófono Tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos varias partes Por aquí tenemos la araña Que esta araña funciona para que pongas el micro ahí en el medio Y el micrófono se sostenga Y no se mueva, ni sienta vibraciones del ambiente Y puedas usarlo tranquilamente Porque si no, ponerle que golpees la mesa Porque moriste Porque te mató un frenético Ahí sirve la araña para que El micrófono no sufra las consecuencias Y por lo tanto el ruido Y por lo tanto ustedes aturriéndose Ahora tenemos un cable Que se ve de muy buena calidad De muy buena calidad el cable Sí, sí, sí Es grueso, es grueso el cable Perfecto Luego tenemos La parte donde se engancha el palito Que no me acuerdo cómo se llama el palito Y tampoco me acuerdo cómo se llama esto Pero esto se engancha a mi escritorio Por el costado Para que el palito, el sostén Los sostenga Acá tenemos otro Antipop Que es el que se le pone Al micrófono Para tener Para más placer Todos antipop Para más placer Lo único malo es que Te viene un poco rugado Pero no es nada Luego Tenemos el palito Que lo sostiene A ver qué calidad tiene No está mal Parece ser metal Sí, sí Sí, esto Esto no es plástico Esto parece bien Espero que no Espero que dure Y no se desgaste Hay que moverlo poco Para que no se desgaste Luego Por último Y lo más importante Que es lo más caro del set El micrófono Es realmente bienito Creo que pesa unos 100 gramos Por ahí A ver, a ver Vamos a abrirlo Y tenemos micrófono ¿Por dónde viene el ruido? Por el ruido Ay Dios ¿Por dónde? El sonido Lo captamos por esta parte Esta rejilla Se ve muy linda Muy linda El micrófono Muy linda El Fifine F800 Después de ver muchas reviews Decidí por este Bueno gente Acá les traigo El micrófono Ya armado No saben Cuánto me costó Llegar a esto Acá Hay que ponerle Un palito Y girar esto Para que se apriete acá Este es El mantel Que había comprado Hace mucho tiempo Mis auriculares Mis parlantes Donde apoyo El celular Así Así Haces Pip Y lo pones ahí Después Lo que serían las luces Que van atrás del monitor Que es mi Futuro Voy a comprar un cosito De tiritas de luces Una plantita de plástico Para darle un poco De decoración Un plato Donde a veces me traigo comida Mi vaso Mi pad El mouse El gabinete La silla Y bueno Para lo que estamos acá El micrófono Que el micrófono Sale más que Que no sé El teclado Y el mouse También vamos a mostrar El teclado Ya que estamos Un sentei Fue hermoso No saben lo que se escucha Ahora van a escuchar Lo que es Escuchar Desde mi celular Y escuchar Desde ese micrófono Hermoso Con antipop Así que bueno Escuchen Esto Bueno gente Acá pueden escuchar Lo que se escucha Un micrófono De calidad Un micrófono Condensador Con su palito Incluido Con su antipop Y todo Así es como me suelo ver En stream Para los que no me conocen En stream Generalmente miro para allá Porque por ahora La cámara está De este lado Pero pronto La cámara va a estar al revés Probablemente Cuando ya vieron este video Probablemente ya Cambió de lugar la cámara Pero El micrófono Va a seguir acá Y van a seguir Escuchando con la misma calidad En fin Espero que me sigan En Twitch Espero que me sigan En Youtube Espero que le den click A la campanita Para que les avise Cuando subir videos Porque pronto Se vienen videos De los diferentes jefes Así está todo La información disponible En mi canal de Youtube Toda la información Que necesiten De Last Day Quiero incluirla En mi canal de Youtube Para que esté Completo Al 100% Todo lo que es actual Porque Cosas viejas Ya no se puede hacer Por obvias razones Así que bueno Espero que Les haya gustado Este unboxing Que les haya gustado Este video Y que les guste Verme en Twitch Cuando pasen a verme 19.30 horas Argentina Después No sé mucho A qué horas En otros países Creo que en Chile Son 18.30 Etcétera En fin Saludos a todos Adiós